En este video te voy a estar mostrando como he decorado y planificado mi bullet journal en el mes de abril. En este video te voy a estar mostrando una idea bastante fácil y bonita para que puedas decorar tu bullet journal en el mes de abril. Lo primero que he hecho es un círculo utilizando el compás en las esquinas de la hoja. Y luego voy a estar trazando líneas que se van a estar uniendo en un punto en común. Si tú quieres puedes hacer que todas las líneas se unan en el centro o ya sea más arriba o más abajo. Ya ahí queda a gusto de cada quien. Aquí la idea es hacer una forma de flor por eso he trazado el círculo utilizando el compás para que me sirva de línea guía. Al final de cada una de las líneas voy a estar haciendo un puntito y en el centro de la flor voy a estar haciendo otros puntitos utilizando el color café. Los puntitos del centro los he hecho con una tinta de punta fina. Voy a estar pintando el círculo utilizando el color amarillo. También puedes estar utilizando cualquier otro color que a ti te guste. También voy a estar haciendo unas líneas con un puntito al final más pequeña siempre utilizando el color café. Y ya con esto tendríamos la idea de la flor que va a ser el centro de la decoración. Ya luego a los lados podemos estar agregando otros detalles. En mi caso voy a estar agregando otra flor en forma de botón y unas hojas. También voy a estar haciendo unos colochos. En el centro voy a estar escribiendo el nombre del mes. En este caso va a ser abril. Y como último detalle para terminar de rellenar los espacios en blanco voy a estar haciendo unas líneas vertical en los espacios que han quedado de las esquinas opuestas. Y ya con esto tendría la portada del mes de abril en mi bullet journal. Ahora te voy a estar mostrando como he decorado la planificación mensual del mes de abril. Y por supuesto voy a estar haciendo el calendario y simplemente he hecho la cuadrícula en la hoja. Y en las uniones de cada una de las líneas voy a estar haciendo un punto. En la parte de arriba voy a estar escribiendo el nombre del mes. Voy a estar haciendo unos recuadros para poder escribir en uno de ellos los objetivos y en el otro los pendientes. Ahora voy a estar decorando estas hojas y en la esquina de la parte derecha voy a estar haciendo la flor que hice en la portada. Al igual que con la portada voy a estar haciendo unas líneas vertical. Casi olvidaba escribir los números del día. Así que simplemente los voy a estar haciendo utilizando una tinta de punta fina en color morado. Ahora sí ya he terminado con estas hojas para poder escribir la planificación mensual del mes de abril. Ahora lo que voy a estar haciendo son unas páginas decoradas para poder escribir en una de ellas las notas e ideas del mes de abril. Y para hacer la decoración simplemente voy a estar haciendo las mismas flores que hice en la portada en las esquinas opuestas de las páginas. En una la he hecho en la esquina de abajo y en la otra en la esquina de la parte de arriba. Y como podrás observar he utilizado las mismas flores que utilicé en la portada y le he agregado los mismos detalles. Ahora solo me queda en marcar estas hojas y voy a estar haciendo unas líneas utilizando este marcador en color morado. Pensé en hacer el marco con una línea recta pero al final me decidí por unas líneas curvas. Y ya con esto he terminado con la decoración de estas páginas en mi bullet journal. Ahora vamos con la planificación semanal de mi bullet journal en el mes de abril. Y te voy a estar mostrando la decoración del día lunes 4 al domingo 10. Y simplemente voy a estar haciendo la misma flor que he hecho en la portada y en las páginas anteriores en el centro de la hoja. Ahora que ya he terminado con las flores y todos los detalles que he venido agregando en las portadas y en las páginas anteriores. Voy a estar haciendo unas líneas para dividir la hoja en 4 partes. Y en cada una de las partes que han quedado voy a estar escribiendo un día de la semana. Y en el último recuadro que ha sobrado lo voy a estar dejando para notas. Esta misma decoración la voy a estar repitiendo en las semanas posteriores. Y ya con esto he terminado con toda la planificación y decoración de mi bullet journal en el mes de abril. Ahora te muestro un resumen de todas las páginas que he decorado en este video. Espero te hayan gustado estas ideas y te inspires a poder decorar y planificar tu bullet journal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!